hola chicas como están bienvenidas de nuevo a mi canal yo soy aquí flores y este es mi hogar chicas bueno pues hoy le toca la decoración a mi comedor va a ser de una forma bien sencilla este tengo muchas cosas para poner en el comedor pero pues vamos a ir lo poniendo con las cosas que vayan saliendo porque por ahí me encontré unas unas dos bolsitas que me van a ayudar mucho en este momento este estuve haciendo limpieza por eso es que ando con esta playera estoy haciendo limpieza del comedor de las vitrinas y este pues de una buena vez decorando lo pero este bueno pues qué les parece si comenzamos con este vídeo y ya les voy mostrando lo que vamos haciendo bienvenidas vamos a comenzar y bueno mis hermosas lo primero que voy a estar haciendo es que voy a estar limpiando mi vitrina y en la parte de arriba voy a estarle poniendo ese follaje me gusta mucho cómo se ve con con el follaje y al angelito que está a un lado le voy a estar quitando las alitas lo voy a dejar para limpiarlo y le voy a quitar esas alas porque son de pluma natural y pues ya tienen polvo y se ven peor entonces pues es lo que voy a estar haciendo por la parte de arriba por la parte de adentro estuve encontrando dentro de las bolsas que me encontré unas carpetitas rojas que tenía así es de que voy a estar utilizando dos son pequeñas en la parte de arriba y en la parte de abajo y en la parte de hasta abajo también voy a estar poniendo carpetas rojas miren en la parte del medio me encontré esa de plástico bueno chicas pues así es como ya quedó mi vitrina bien hasta arriba está el angelito le tuve que quitar las alas porque estas alas que tenía eran de plumas naturales entonces pues se le llenó mucho de polvo y las quité pero para acá pues ya quedó así estuve sacando más trastes ya la vez pasada que había este decorado estuve sacando trastes también y este bueno pues ahora otra vez estuve sacando si les decía que estuve sacando más trastes más losa que no ocupo y que bueno pues voy a estar guardando en otro lado por aquí nada más estuve dejando pues esto es una que los ocupo otra que pues me los tomé ya de decoración esto es bueno pues esto se van a quedar porque después de que hace lo de navidad pues esto es lo que voy a estar poniendo en mi cocina por acá está así por acá también ya estuve sacando más y bueno pues así va a estar quedando está esta vitrina tiene luz tiene su luz en la parte de arriba y bueno pues más al ratito se las prendo vamos a estar decorando esta vitrina ya la acabo de limpiar y también mi escalerita la vamos a estar decorando y a ver cómo nos queda muchachas esta también tiene luz en esa parte de arriba y pues sí muchachas aquí yo ya había limpiado así es de que le voy a estar poniendo este pequeño trocito de escarcha no lo quería más largo para que no bueno pues si ven a un lado tengo la guía que divide la sala del comedor aunque no está terminada cuando se termine pues se va a ver más ostentosa entonces no quería que se viera así la la vitrinita esta estuve poniendo ese venadito que ya tiene conmigo como unos 5 años muchachas y ese cuadrito que estuve sacando estuve imprimiendo la imagen y la verdad me gustó la combinación por la parte de abajo voy a estar poniendo este arbolito de navidad este era de mis hijos pero pues no se deciden en dónde lo van a poner en mientras pues yo lo pongo yo lo aprovecho y este muñequito de navidad que este pues ya saben que yo lo hice está el vídeo en el canal por si gustan buscarlo por abajo también voy a estar poniendo estos pinitos que son de madera muchachas eran rojos luego fueron azules fueron blancos y ahora les puse papel de ese como como papel cafecito con figuritas en rojo y este por abajo pues nada más ese farol que estuve haciendo a mi mesa le estuve poniendo su mantel navideño este mantel me encanta muchachas está con los colores bien vivos tienen muchos detalles o sea al poner yo ese mantel ya sé que es navidad y se ve la casa súper bonita porque el mantel tiene mucha vista mucha vista entonces voy a estarle poniendo esa carpetita que también es de plástico está hace en un tono dorado y le voy a estar poniendo ese centro de mesa que estuve haciéndole con unos quinques esos quinques también ya los hice para el canal por si gustan pasar a verlos le estuve poniendo unas velitas de shane y esa flor que es de este de foamy y bueno pues esas varitas y bolitas que son de brichos y así es como estuvo quedando el centro de mesa está en una base de y eso que parece como si fuera madera miren en shane estuve viendo mantelitos y me gustaron estos no son de shane chicas pero parecen a los de shane son unos octágonos y son hechos con este tela de yute así es de que me di a la tarea de estarlos haciendo están iguales muchachas y la verdad la tela yo ya la había comprado para manualidades así de que no estuve gastando en nada para hacerlos solamente les hice su dobladillo y ya los estuve poniendo estuve haciendo nada más seis mi mesa es para ocho pero nada más somos seis así de que estuve haciéndolos miren esos platos eran unos platos que yo estuve consiguiendo después de la temporada de otoño y venían con con lunares a naranjas rojos así media la tarea de estarlos pintando con un aerosol en color dorado ese dorado es del que brilla y bueno me gustó el resultado como se ven muchachas porque ya saben que esos platos son bien caros y para que los encuentres aquí no tengo la verdad tengo esta vajilla que es en color rojo trae unas rosas pero también trae unas como nochebuenas entonces pues yo no tengo vajilla navideña pero ésta pues me cumple muy bien la función siento que que es este como para para el 14 de febrero por las rosas y para la navidad por las nochebuenas pequeñas que trae así es de que las estuve poniendo esta vajilla trae sus vasos y yo no tengo copas chicas así de que estuve ocupando sus vasos también son igual con la misma figura y también son seis así de que los estuve poniendo también en mi mesa lo bueno de esto es que tenía el color rojo que es el que estoy ocupando para decorar así de que estuve poniendo todo eso y bueno pues para para servilletas muchachas yo tengo unas servilletas blancas que esas las ocupo mucho pues para todo esto de decoración y miren ahora solamente le estuve poniendo una ramita en color verde y le voy a estar poniendo una esferita me hubieran gustado que las esferas fueran en color rojo muchachas pero todas las esferas que tengo son o en color blanco porque estuve pintando las hace un año o en color dorado o plateado así de que bueno pues estuve utilizando las color blanco blanco también no tenía pintura roja si no pues la hubiera pintado con la pintura roja pero pues ya me la había acabado muchachas entonces este pues ya lo que quería era sacarles ya este vídeo y bueno pues así quedó miren me estuvieron sobrando muchísimas esferas así de que quería ver mi mesa un poquito más llena entonces le estuve poniendo todas estas esferitas que me sobraron no importaba el color muchachas eran blancas y doradas así de que estuve poniendo a un lado y al otro lado de el centro de mesa y así es como luce mi mesa la verdad a mí me gustó bien harto muchacha se ve bien bonita la cámara creo que no le hace justicia en persona se ve mucho más bonito este tanto las vitrinas como el comedor y bueno yo estoy fascinada con este resultado miren por este lado ya estoy decorando pues tanto mi otra vitrinita como mi escalerita ya aquí ya es pues un poquito tarde entonces este le puse esas luces que son de shane es una en una serie bastante larguita trae 50 focos está muy bien alumbra muy bien y le estuve poniendo allí toda mi villa que pues les he contado que yo fui este fui comprando poco a poco en waldos cada vez que salían cuando todavía waldos era a un solo precio me parece que era de un dólar antes y pues sí muchachos me dice de bastante casitas que ya allí en la escalerita pues no me caben por eso es que ando decorando con ellas tanto la cocina como la recámara y así por la parte de de abajo también le voy a estar poniendo nada más tres entrepaños estuve decorando con con la villa y por la parte de abajo yo tengo una caja que le estuve haciendo de cartón la estuve decorando y allí pues tengo telas tengo pues cosas para mis manualidades que ya no me caben en donde las guardo así de que hice esa caja está bastante grande y larga entonces me caben allí y la pongo allí porque se ve bien la estuve decorando la estuve haciendo pues bastante vistosa aunque se viera bonita para poder ponerla ahí y miren así es como quedó de otras cosas que me sobraron fueron estas campanas estas guías de campanas y las estuve poniendo en mis ventanas chicas esta vez si me animé a decorarlas ahorita van a ver el resultado me gustó mucho y mi refri preferí dejarlo así simple solamente le puse ese regalo que era de mi corona de hace un año ahora lo estuve poniendo allí y el arbolito de navidad chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya dado ideas a mí la verdad me gustó como decoré nunca había decorado las ventanas y bueno pues aunque no pude encontrar la escarcha verde me gustó como quedó creo que hasta se ve mejor así este no tan recargado porque pues ya tiene mucha decoración en la mesa me gustó mi vitrina muchachas a ustedes como les les pareció a la verdad a mí me gustó mucho este puse cosas pensadas en que me van a servir en que se van a ver bonitas y van a decorar la casa lo mismo esta otra vitrina y bueno pues en el refrigerador me gustó dejarlo así simple porque pues tiene mi nicho y este y pues no sé muchachas mi mesa me encantó mis vitrinas y bueno pues ahora nada más este vamos a tapizar eso ya ustedes lo estarán viendo en los blogs más porque hoy también les estoy grabando el primer blog más entonces chicas pues no se olviden de regalarme su like compartir este vídeo y comentarme qué les pareció esta decoración les digo que a mí me gustó pero pues las leo las leo sus opiniones chicas espero que si les haya gustado este suscriban si aún no están suscritas o suscritos muchas gracias a la gente nueva que está llegando y a mis chicas de siempre muchas muchas gracias por estar aquí y gracias por regresar vídeo tras vídeo y por quedarse hasta el final pues por mi parte es todo chicas cuídense mucho las quiero mucho les mando besos abrazos lluvia de bendiciones y las espero en el próximo vídeo dios me las bendiga besitos bye y 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